Hola, buen día. Bueno, mi nombre es Viviana Oliva y yo represento al área de Economía Social de la Secretaría de Desarrollo Social de la Costa y vengo a invitarlos para que participen mañana a las 10 de la mañana en el Centro Comunitario de Mar de Ajo Norte del primer emplazamiento de las huertas circulares, que son huertas comunitarias que vamos a estar inaugurando en cada uno de los barrios. Las personas que se acerquen pueden venir con sus propias herramientas y con ganas de aprender porque vamos a tener charlas de biopreparados y de sustratos, así que están todos invitados. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Giselle Paz, yo soy la coordinadora del Centro Comunitario de Mar de Ajo Norte. Bueno, queda en Sarmiento y Santiago del Estero, los que no lo conocen, así que los esperamos para el ciclo de charlas y para la huerta circular. Muchas gracias.